En los últimos días se reportan al menos ocho familiares de policías asesinados por pandilleros. Se trata de un plan que crearon estos grupos y que fue confirmado por el fiscal general. En este espacio, diputados de la Comisión de Seguridad del Parlamento revelaron que hay una estrategia en marcha para hacer frente a esta situación. Que por razones de seguridad no las vamos a mencionar, pero que esperamos den resultado. Yo quiero decirte con plena certeza que el informe que nos daba el Gabinete de Seguridad el día de ayer es que ya hay medidas fuertes en ese sentido. El diputado del PCN, Antonio Almendari, reconoció que para proteger a los familiares de los policías se debe proteger primero la identidad de la gente en el campo. Por eso cree que es un error eliminar los gorros Navarone. Opinión que no fue del todo respaldada por el FMLN. Es una protección para ellos y más que todo para sus familias. No debería de prohibirse y al contrario, debería de permitirse a todos, es más, ser obligatorio. Aquí el punto es evitar que la situación complicada, los esfuerzos de control y represión vayan a desbordarse en acciones de violación a los derechos humanos. El diputado Misael Mejía reaccionó a las constantes críticas que han surgido por la distribución de los más de 74 millones de dólares como parte de la contribución especial, asegurando que el 70% fueron destinados al control y represión del delito. Los parlamentarios son de la idea que la seguridad es muy parecida a la salud. Pues ¿de qué sirve comprar y dar medicamentos a los pacientes si no adquieren vacunas para prevenir enfermedades? Por eso no descartan a futuro dar más recursos a programas de prevención de violencia.